¿Sabes? Realmente agradezco ese comentario, por los comentarios así dan ganas de subir más vídeos, aunque poca gente los vaya a ver, me siento bien con esto gracias a ti, y si no fuera por los pocos likes que me dan, probablemente no subiría más vídeos, realmente los quiero mucho a todos, y por ustedes seguiré trayendo contenido, y no, no me rendiré tan fácilmente. Bueno, ahora comenzando el vídeo, no tengo ni idea de qué hacer si les soy sincero. Ya sé, haré una parodia a loquendo, como las que hace Handymaker, bueno, empecemos esto XD. No sé qué hago aquí XD, solo estoy mirando el mar y, oh por dios un pescado. Espero que no me coma. Efectivamente, el culero me comió, bueno, ¿qué se le va a hacer? No mames, esta no es la luna, ¿dónde estoy? ¿Y tú quién sos? Wow, mi auto tiene luces XD. Ni modo, ya cagamos. Ah no, espérate, tengo un plan. Asterisco, saca un fósforo asterisco. Ahora toca prender esta cosa. Que fósforo más chaza, no prende ni a palos. Dale, prendete, no seas pesado. Oh my god, ya prendió, que épico y saca la que lo prendí. Asterisco, apaga el fósforo con una flema. Me cago en tu mami lumpi, que estúpido eres. A ver, veamos si resulta hacer que nos escupa a la fuerza, levántame pendejo por favorcito. Bueno mongólico pero me debes 500 pesos por acercarme a tu horrible ser. No mames, esto es más asqueroso que ver un shit de nosotros dos juntos. Es confuso, ¿verdad? Sin embargo sabes perfectamente que estás mal, te sientes cansado. ¿Qué es este brillo que ilumina nuestras calvas? Señor Jesucristo, ¿acaso viniste a salvarnos? Ya decía yo que no, yo soy el que nos va a salvar, checa este truco lo llamo. ¿Cómo matar a un alce pendejo? Ay no mames, era broma, ¿ahora cómo salgo de aquí? Ya sé, voy a escapar con un túnel de escape, voy a vengarte alce retrasado. Muerte ballena hija de palabra de mala educación. Ah, oh my god, ya sabía que iba a salir sin ayuda, me la pelas alce retrasado xddd. Ay no ayuda esto duele, sálvame esplendid, todo esto es culpa del alce mal parido guaya. Ah, oh my god, ya sabía que iba a salir sin ayuda, me la pelas alce pendejo, me la pelas alce pendejo, me la pelas alce pendejo.